Hola, soy Tomás Bonino y en este vídeo te voy a ayudar a ver qué hacer con tu dolor de qué, dolor de dedos. Estamos hablando en este caso de los dedos de la mano, ¿de acuerdo? Estos dolores que tanto tenemos, ¿verdad? Muchas veces con la edad, inclusive parece hasta normal que nos duelan los dedos. Pues no debería y podemos hacer cosas muy interesantes y muy fáciles para que duelan un poquito menos esos deditos. Así que quédate conmigo que te voy a explicar ahora mismo qué hacer con ese dolor de dedos. Te cuento, los dedos efectivamente tienen lo que se llaman falanges. ¿Qué son falanges? Son las pequeñas partes que tiene el dedo, ¿de acuerdo? Mira, en este dedo índice tenemos tres falanges. La primera falange, la segunda falange y la tercera falange. Y entre cada huesito de esos hay una articulación, ¿de acuerdo? Por tanto, si, fíjate, tenemos cinco dedos, diez dedos, tenemos tres falanges en estos dedos, en este solo hay dos. Eso no importa, lo que quiero que entiendas es que si multiplicamos todas las articulaciones que tenemos en los dedos, tenemos muchísimas articulaciones. Y por eso es tan común que duelan, porque tenemos muchas articulaciones, ¿sí? Y además, la verdad es que las manos se usan muchísimo, se usan muchísimo. Y a veces incluso duelen por sobreuso, o sea, porque las usamos mucho, y otras veces duelen porque las usamos poco. Entonces, en cualquier caso, los ejercicios que te voy a mostrar ahora te van a servir para aliviar esa molestia, ¿de acuerdo? Los puede hacer todo el mundo, independientemente de la patología que tenga. Obviamente, por favor, acude a tu profesional de salud para tener un adecuado diagnóstico y un correcto tratamiento, pero lo que vamos a hacer te va a ayudar, sin duda, para tu dolor de dedos. Así que pasamos a la zona de ejercicios y te lo voy explicando. Bueno, muy sencillito todo lo que vamos a hacer, porque lo puedes hacer sentado, con las manos en una mesa, o con las manos en tus piernas, donde tú quieras, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ejercicios que te van a ayudar para ese dolor de dedos tan incómodo, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Entonces, lo vamos a hacer con la cámara de arriba, que se va a ver súper bien. Aquí la hemos puesto, fíjate. Bueno, como te decía, cada dedo tiene una, dos y tres falanges. Y fíjate, aquí hay una articulación, aquí hay otra articulación y aquí hay otra pequeña articulación. ¿De acuerdo? Así que vamos a trabajar todo este dedo de manera muy adecuada. Primera cosa que vamos a hacer para los dedos, fíjate. Aquí, en lo que es la mano, palma y dorso de la mano, si te tocas, tienes unos huesecitos y puedes meter el dedo entre los huesecitos, ¿de acuerdo? Por aquí y también por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño masajito de arriba para abajo o en dirección hacia los dedos y en dirección hacia la muñeca, ¿sí? Ahí, ahí, en todo, en todo los, la palma, ¿sí? Este hueso que estamos aquí trabajando se llama metacarpiano y nos estamos metiendo entre los metacarpianos. ¿De acuerdo? Fíjate, ahí, ahí, vamos a soltar toda esta musculatura, ¿sí? Que se llaman unos musculitos, que se llaman lumbricales e interóseos, ¿sí? Te lo muestro desde la cámara de delante, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí, me masajero toda esta zona. Eso lo primero, para soltar todos esos musculitos que van hacia los dedos, ¿sí? Aunque no parezca, salen de ahí los musculitos que van hacia los dedos, algunos de ellos, ¿de acuerdo? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar lo que se llama la decoaptación o crear espacio en las pequeñas articulaciones. Eso le va a venir bien a todo el mundo, ¿sí? Tengas la patología que tengas o tengas la molestia que tengas. Te cuento cómo se hace. Vamos a verlo desde la cámara de arriba. Mira, tengo el dedo con la otra mano, ¿sí? Voy a mover esta articulación de aquí, ¿sí? Que se llama la metacarpofalangica, ese es el nombre técnico. Entonces, agarro bien pegadito esta zona y lo que hago es simplemente separar, ¿sí? Hago fuerza en dirección de separar, simplemente. Fíjate, la cámara de adelante, que se va a ver muy bien. La idea es hacer esto, fíjate. O sea, llevar esta mano como para allá, con el dedo agarrado. Y ahí está. Muy bien. Podemos verlo desde arriba, que se ve de nuevo súper bien. Fíjate. Lo mismo, fíjate, vamos a hacer para esta articulación de aquí. Me agarro ahí y tiro. Y tiro. Y tiro. Y lo mismo para esta pequeñita. O sea, me agarro como la uña, nada más. Y tiro. Y tiro. Y tiro. Muy bien. Esto, obviamente, vamos a verlo de adelante, yo te lo enseño en un dedo, ¿sí? Pero esto que estoy haciendo en un dedo, repito, primera falange, segunda falange, tercera falange, lo haces en todos los dedos. Te recomiendo que lo hagas siempre en todos los dedos, ¿sí? Tan, 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 tan. Ahora, ¿cuánto tiempo, cuántas veces en cada dedo? Es difícil de decir, porque depende un poco de la persona, pero siempre suficientes veces y suficiente tiempo para que notas que la articulación se abre un poquito. Hace como un pequeño blup, blup, una pequeña apertura que tiene que existir en todos lados. Tomás, ya tengo artrosis, pensarás. Ya tengo una edad que los dedos incluso se me han deformado. No importa, no importa. Lo puedes hacer igual y te va a venir igual de bien, incluso te va a venir mejor. Así que, con paciencia, con ánimo, día a día, no creas que en un día solo vas a conseguir todo, vas a ir abriendo esas articulaciones. ¿De acuerdo? Perfecto. Así que ya tenemos masajeado los interosios y lumbricales, estos musculitos que estaban aquí, y ya tenemos un pequeño espacio articular. ¿De acuerdo? Mira, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrarlo, y lo vamos a ver desde la cámara de arriba. Ahora, en vez de agarrar para estirar, ¿sí? Lo agarro desde los costados, fíjate. Lo hago en el de antes. Ahí. Ahí. Y lo que hago con estos dedos es este movimiento. Es un movimiento un poco raro, pero verás que se mueve perfectamente el dedo. Ahí. Como si quisiera llevármelo hacia los costados. Ahí. Luego, en la segunda falange dijimos, fíjate. Ahí. Ahí. Y en la tercera falange. Ahí. Antes, ¿cómo era? Antes era tracción. Ahora es llevarlo lateralmente. ¿De acuerdo? Te lo explico en la cámara de delante. Entonces, antes era esto. Ahora es esto. Hacia los costados. De nuevo, en cada falange de todos los dedos que creas conveniente o que te duelen. Último movimiento específico de la articulación. Se llama rotación. O estrujar, como quieras llamarlo, para que te acuerdes. ¿De acuerdo? Mira, lo vamos a ver en la cámara de arriba. De nuevo, voy a trabajar esta articulación de aquí, por ejemplo. Agarro la primera falange. Y lo que hago ahora es este movimiento. Como de estrujar, de retorcer. ¿Sí? Ahí. 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 Luego la siguiente falange, fíjate. Ahí. Ahí. Y la última. Ahí. Por favor, importante que tengas cuidado. Que lo hagas despacito. ¿Sí? No creas que por retorcer mucho vas a mejorar antes. No. Muy despacito son movimientos que te van a venir bien para normalizar el movimiento articular. O sea que estiro, estiro, muevo lateralmente y ahora retuerzo todos los dedos. Ya verás que solamente con esto vas a sentir ya la mano y los dedos muchísimo más livianos, menos pesados, más ágiles. Y ya esto, si lo puedes hacer todos los días y te dedicas un ratito, sería maravilloso para tu dolor de dedos. Después, muy importante, vamos a empezar a movilizarlos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vemos la cámara de arriba que vamos a hacer algo muy sencillo. Simplemente vamos a agarrar cada dedo y cada dedo, mira, me lo voy a estirar hacia atrás. Y lo voy a doblar mucho, 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 mucho y me lo llevo hacia la palma de la mano. Hacia atrás y hacia la palma. ¿Quién hace el trabajo? Esta mano. Esta manito es la que realmente está haciendo todo. La mano del dedo que está siendo trabajado realmente no hace absolutamente nada. Entonces, con uno, con otro. Oye, Tomás, ¿pero qué pasa con el pulgar? Bueno, pues el pulgar es lo mismo. Sí, ahí es un poquito más incómodo. Y ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vas a, con cada uno de los dedos, mover ahí y mover ahí. Esto se llama movimiento pasivo. Es decir, este dedo no hace nada, lo hace la otra mano. Y ahora sí, un movimiento activo, que básicamente consiste en los siguientes. Muy sencillo, fíjate. Vamos a verlo con la cámara de arriba, que se ve súper bien, me encanta. Mira, simplemente vamos a abrir y separar bien los dedos lo más que puedas, lo más que puedas, lo más que puedas. Y juntar o relajar. Abrimos lo más que podemos, lo más que podemos, lo más que podemos y relajamos. Después, fíjate qué fácil. Jugamos con el pulgar. Vamos a apretar fuerte cada dedo con el pulgar. Ahí, fuerte, 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 fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para empezar a activar la musculatura. Ahora, abrimos y relajamos. Abrimos y relajamos y después simplemente, fuerte, apretamos el pulgar con los diferentes dedos. ¿De acuerdo? Y ahora bien, lo podemos ver de esta manera porque es muy sencillo. Consiste en no solo abrir, sino abrir y llevar hacia atrás. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y relajo. Abrir hacia atrás y puedo continuarlo con la muñeca si quieres. Entonces, y relajo. Y ahora, cierro, cierro, puño bien fuerte, abro. Vamos a ver con la cámara de arriba una cosa importante. Cuidado que el puño no se mete el dedo aquí y se hace así, sino que cerramos bien los dedos y luego va el pulgar. ¿De acuerdo? Cerramos bien los dedos y luego va el pulgar. Entonces, el ejercicio consiste en muy sencillo. Consiste en abrir fuerte hacia atrás y con la muñeca cerrar puño bien fuerte y lo cierro hacia adentro. Abro, cierro, abro, cierro. Y luego, por último, solamente si te sientes ya cómoda, vamos a hacer un jueguito muy sencillo que se hace dedo con dedo, que sirve para fortalecer los dedos, que está muy bien y es muy fácil. Fíjate, se llama la lucha de dedos. Lo vamos a llamar así para que te acuerdes. Mira, mira qué fácil. Dedo índice va con dedo índice y se entrelazan. ¿De acuerdo? Fíjate, ahí, entrelazados. Vamos a ver con la cámara de arriba a ver si se ve mejor. Ahí, entrelazados. ¿De acuerdo? Y ahora, lo que hace uno es esto y el otro hace lo contrario. ¿Vale? Entonces, estoy ahí y luchan para un lado y luego luchan para el otro y para un lado y para el otro. A verlo con la cámara de delante a ver si se ve mejor. Mira. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Bueno, y ahora los dedos medios, perdón por el gesto. Ahí. Para un lado, para el otro, para un lado. Los dedos anulares o cuarto dedo. Los chiquititos. Y los pulgares. ¿Sí? La idea es poner fuerte esos dedos para que la musculatura del dedo te lo aguante. Entonces, fíjate que bien hemos hecho ejercicios que todo el mundo puede hacer y debería hacer para su dolor de dedos. Te lo resumo rapidísimamente. Mira. Masajito en los músculos lumbricales, interosos o entre los huesitos de la mano. ¿Sí? Estiro. Muevo lateralmente. Y roto cada una de las articulaciones de mis deditos. ¿De acuerdo? Luego, abro, cierro. Abro, cierro. Luego, estiro, doblo. Estiro, doblo. Luego, estiro, doblo. Estiro, doblo. Y por último, luchita de dedos. Con todos estos ejercicios y consejos que te estoy dando, tus dedos van a mejorar seguro. Porque le estamos dando un poquito de alivio muscular, un poquito de movilidad articular y un poquito de fuerza. Que es la combinación perfecta para que tus dedos estén mejor. Independientemente de la patología que tengas. Pero, por favor, siempre acude a tu profesional de salud para saber todo realmente bien. Te mando un abrazo y espero que lo apliques mucho. Gracias.